¿Willi Montesinos o Guillermo Montesinos? Guillermo Montesinos, Guillermo Montesinos es mi nombre y el que va en los títulos de crédito o el que siempre ha ido, lo de Willy, es, bueno, si quieres, pues entre amigos, cariñosamente, desde niño, en la clandestinidad y luego, en fin, Willy, siempre está ahí, pero siempre, vamos, para el trabajo y los títulos de crédito, Guillermo, claro. Bueno, hablaba hace unos minutos con tu compañero de escenario, con tu compañero de alegrías en estos momentos, porque es con quien estás compartiendo escenario, con Javier Burrochaga, que justamente dos personajes, dos actores que en los 80s fuisteis dos grandes emblemas del mundo del cine, del teatro y la televisión, ahora a principios del siglo XXI os volvéis a reencontrar en un escenario protagonizando una comedia y me gustaría saber, o que nos contases, cómo ha sido esta unión entre dos grandes artistas que en los 80s fuisteis dos iconos del mundo del cine y sobre todo de la televisión. Pues sí, lo cierto es esto, que yo, nos conocimos, pues yo creo que recién empezaba con Amón Dragón y nos conocimos aquí en Madrid antes de los 80 o rozando los 80 y hemos trabajado en varias cosas, en televisión, en aquel viaje con nosotros, trabajamos también en varias películas, Si te dicen que caí, con Vicente Aranda, también últimamente, bueno, en la década de los 90, en París Tumbuctú, con Berlanga. Y en teatro, pues también tuvimos un éxito tremendo con las obras de William Shakespeare abreviadas, tuvimos una gira fantástica por toda España, en fin, que nos conocemos bastante bien, y entonces para mí, pues me gustó muchísimo y me alegró mucho que me llamara para trabajar en esta obra y volver a encontrarme con él y hacer ahí un tour de force que realmente es muy apetecible y es un reto, es un reto también porque la obra es fantástica, es una obra de Neil Simon que realmente, pues el tema, pues es muy seductor para un actor, ¿no?, hacer, representar, digamos, a dos actores que están en plena, digamos, decadencia de salud y artística y que de repente, pues, los quieren juntar para hacer un sketch rememorando viejos tiempos, o sea, tiene todo algo que ver, digamos, con nuestras carreras, aunque la verdad es que ahora estamos funcionando y muy bien, o sea, no estamos en la tesitura que están los actores, los personajes de la obra, ¿no? Entonces, por todo, es fantástico hacer una comedia muy, muy profunda en el sentido de la vida de los actores, que de alguna forma cruda y también con humor, con ese humor maravilloso de Neil Simon, pues, se representa, ¿no? Esta es muy interesante y muy, y vamos, a mí me seduce muchísimo y tengo muchas ganas de ver cómo el público responde, estoy seguro que van a responder bien. La dirección de Cuco Afonso, también muy acertadísima, y entonces está intentando que saquemos lo mejor de nosotros mismos y la mejor sin dejar de ser una comedia que también tiene momentos, digamos, duros, pero, bueno, que las interpretaciones sean lo más realistas posibles, ¿no? Dentro de lo que es, además, la comedia, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, hacer las interpretaciones realistas. Y en este caso es una comedia, pues, bueno, yo creo que va a estar muy bien, que va a enganchar muy bien con el público y, bueno, estoy deseando empezar y estar de gira por toda España. Háblanos un poco de tu personaje y de la relación que mantiene con tu compañero de viaje. Bueno, estos dos actores, digamos, estuvieron trabajando juntos, digamos, en la televisión y en el teatro, estuvieron trabajando durante muchísimo tiempo como pareja, pero realmente no se llevaban demasiado bien. Es más, hay momentos que se llevan a muerte, fatal, ¿no? Y esto hace que, pues, con unos 15 años con anterioridad a cuando sucede lo de la obra, pues, se separan. Mi personaje está harto de su personaje y viceversa, ¿no? Y entonces es una relación muy fuerte. De todo este reencuentro, claro, a viva, a viejas rencillas y al mismo tiempo, pues, también les hace ilusión, les hace falta, pero tienen que soportarse otra vez, después de 20 años de haberse olvidado el uno del otro, o si no ha olvidado, por lo menos estar separados, ¿no? Mi personaje se retira del todo, lo retiran, tiene problemas de salud, vive con su hija en la sierra y abandona absolutamente, o él dice que es la profesión la que lo ha abandonado a él. Son estas cosas que son bastante reales en la profesión. Y el personaje de él, pues, aún sigue intentando hacer cosas dentro del mundo de lo que sea, la publicidad o lo que sea, ¿no? ¿La ficción supera, en este caso, la realidad o la realidad supera la ficción? No supera nada a nada. La ficción está muy atada a la realidad. Y la realidad es muy lo que pasa en la función. O sea, no hay nada desorbitado ni nada que no pase, ¿no? Y los diálogos, me encantan los diálogos, porque estamos intentando también que sea lo más real y lo más teatral posible. ¿Y qué mejor que nosotros? Yo que llevo haciendo teatro desde los ocho años, y Javier, pues, también lleva toda la vida, como gran estrella del rock y también como gran actor, pues, todo lo que nuestro conocimiento y todo lo que nosotros hemos vivido, pues, ahí estamos intentando plasmarlo de alguna manera. Y no hay nada fuera de la realidad. Es un realismo puro. Tú, que has hecho muchísimo, mucho, mucho teatro, has hecho muchísimas giras, cuéntanos un poco cómo es la relación, ¿no? Con ese público que día a día va a Córdoba, Sevilla, Valencia, Málaga, ese público que muchas veces, desgraciadamente, no puede venir a la capital, ¿no? A ver a la gran vía madrileña, a ver estos musicales, o a ver las grandes comedias, o los grandes dramas, o los grandes clásicos. ¿Cómo es ese público, no?, que os acoge y que os da su bienvenida y prácticamente casi su corazón. Sí, yo siempre he notado, y he hecho muchísimas giras por todos los países, me he recorrido a todas las provincias y algunas varias veces, bastantes veces. Yo lo que he notado por encima de todo es que el público está con deseos de ver teatro y con deseos de ver a las figuras del teatro y a las no figuras, pero de ver teatro y de ir al teatro como un hecho social. Esto, a lo largo de toda mi vida, siempre lo he recibido. Luego pueden haber distintas épocas en las cuales hay diferencia, diferencia en cuanto al público, la predisposición en la que está, ¿no?, dependiendo de fechas, dependiendo de la economía, dependiendo de varias cosas. Pero siempre he visto un deseo y un agradecimiento al que vayamos de gira y que nos puedan ver en directo, ¿no? Ha habido momentos que la gente estaba más acostumbrada, ha habido momentos que a lo mejor estaba menos acostumbrada, y entonces ya el hecho de vernos en directo, de vernos ahí físicamente, ya era un aliciente. Si encima tienes la suerte de llevar una obra que les guste, pues entonces el agradecimiento es muy grande y lo noto siempre al terminar las obras en las que he trabajado. Las ovaciones son clamorosas, ¿no? Y luego en la calle hay como una especie de agradecimiento y como de petición de por qué no venís más, por qué en Madrid y tal. Y yo, desde luego, siempre, yo soy muy de, bueno, soy de teatro total, pero quiero decirte que las giras las veo imprescindibles y las giras hay que hacerlas. Hay que ayudar para que sean posibles, que se pueda salir de gira y que la gente pueda comer y vivir de ello. Y que el espectador también no me lo machaquen a nivel de precios y a nivel de falta de información, ¿no? Que esté informado y que se monten circuitos en las ciudades y que se hagan asociaciones de espectadores y que eso conlleve que el teatro esté vivo durante, al ser posible, toda la semana, no solamente los fines de semana, sino que todo eso esté vivo, ¿no? Eso hay que, yo siempre he luchado por eso. Y entonces estoy, me encanta hacer giras. También, claro, al hacer las giras, y ahora después de tantos años, realmente lo que ha supuesto para mí también es un conocimiento exhaustivo de toda España, de los públicos, y eso que hablan también, que es un tópico de que el público del norte es distinto al del sur, si el de Cádiz es un cachondo que el de Oviedo y tal, es que yo creo que esto no hay grandes diferencias. Lo que importa es la calidad de la obra y la calidad del espectáculo y la sinceridad con que eso se dé. Yo creo que importa más si vienen bien cenados y bien bebidos, cojonudo, así me entiendes, mejor que si vienen sequitos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, yo, vamos, que tengo una conexión absoluta y un agradecimiento durante todos estos años a todo el público que siempre ha venido a verme. Hablábamos del deseo del público, pero ahora vamos a hablar del deseo de Guillermo, de Guillermo Montesinos, en este 2014. A veces parece que cuando un actor no está haciendo cine o no está haciendo televisión y estáis, como en este caso, por ejemplo, tú has hecho muchísima gira durante muchísimo tiempo, es como que dejáis de existir. Cuéntame. Sí, bueno, eso lo sabéis, pues no lo sabemos. Indefectiblemente las cosas a través de, han pasado los años y las cosas pasan con una velocidad, pero la velocidad que lo dan en los medios de ahora, quiero decirte, en la televisión, antes en los 70, en los 80, pues salías en la televisión y en la televisión salíamos, pues los artistas, los intelectuales o, bueno, la gente que pudiese interesar. Entonces estábamos ahí más o menos en la cumbre, en la ola. El hacer mucho cine, pues también es importante. Yo llevo 53 películas y mogollón de cortos. Y eso hace que el público te vea mucho y la suerte que tienen las películas, sobre todo las buenas, tengo de las 50 y tantas, yo creo que hay unas 10 o 15 que han sido películas muy vistas y que se siguen viendo y muchas son películas de culto. Esto hace que la gente te siga recordando. Pero el fenómeno de la televisión sí que es más crudo y más cruel. Es decir, en televisión estás saliendo y de repente no sales en tres meses y hay gente popular, público y tal, o sea, no digamos muy aficionado al teatro ni al cine, pero que dices, ¿pero qué te ha pasado? Ya no te vemos, ¿dónde estás? Porque piensan que realmente solo el hecho de salir en televisión quiere decir que estás vivo o que trabajas en esto. Pues mira, yo, sí, soy mogollón de películas, televisión he hecho desde Torrebruno cuando era casi un blanco y negro, pues mogollón de series y tal. Pues es la última serie, bueno, lo último que he hecho ha sido lo de Tarancón con Pepe Sancho, que ha sido un gran éxito, es lo último que he hecho así en televisión como serie, digamos, pero hice una serie aquella de los ladrones van a la oficina que tengo la suerte de que la han repetido, la están repitiendo creo que casi a diario, pero casi a diario, pero de madrugada, o sea, o uno que va de after hours o un panadero, si no, no me veo el niño que se levanta. O sea, pero te siguen viendo, pero es cierto que no te ven en varios meses en televisión y desgraciadamente, como se ha acostumbrado mal al público en el sentido de qué es esta profesión y de qué se vive y cómo se puede vivir o cómo se puede trabajar, pues el hecho de que aunque hagas teatro yo sigo haciendo teatro, pero teatro, claro, te lo reconocen la gente que va a verte al teatro y bueno, y los medios que, por los medios que lo publican, pero nada más. Entonces, solamente la gente que va al teatro y la gente que se informa. Entonces, claro, es más difícil, digamos, mantener esa popularidad inmediata. No me preocupa, lo que me da es pena, ¿no? Me da pena que al público en general no se informe que en esta profesión no solamente existe televisión y el hecho de salir en televisión, pues no significa que esos son los que están y los que no salen en televisión ya no existen. Esto no es cierto y es muy cruel, ¿no? Y es una desinformación cultural, digamos, que está padeciendo parte de la población. Involucrado en una gira de una comedia que ya ha sido un éxito en la capital y a partir de esta gira, ¿tu proyecto es 100% esta comedia o tienes algo guardado en la mesilla de noche? En la mesilla de noche no tengo... No, guardo los condones y el tabaco. No, bueno, sí, hay algún proyecto que otro, igual una cosa de cine, pero bueno, no está la cosa muy segura y también alguna cosa de televisión, pero bueno, lo que es fijo y voy al 100%, como tú has dicho, y tal, y toda mi fuerza y todo lo que pueda dar está metido en esta pareja de risas, de San Sin Mois, y entonces ahí estoy absolutamente abocado y con toda la ilusión de hacer todas las ciudades que se puedan, todas las ciudades posibles, y luego volver a Madrid y seguir triunfando en teatro, que en definitiva yo creo que el teatro, yo opino que un actor no puede considerarse actor si no ha trabajado en el teatro, a nivel de intérprete digo, y ha triunfado en ello, ¿no? Y entonces para mí trabajar en teatro es lo máximo y por el contacto directo con el público, me parece fantástico. Y entonces sí, estoy abocado en cuerpo y alma y en esta obra, ¿no? de Neil Simon, que es una maravillosa obra. Pues que el escenario no te abandone y que el público nunca se canse de aplaudirte. Muchas gracias. Muchas gracias y nada, pues haga un llamamiento a toda España en general que vayan a ver esta obra, que vale la pena, de verdad. Gracias. De nada. Muy bien.